El diputado José Luis Ramón tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, muchas gracias por haber venido hasta el recinto, dar explicaciones, hacer ese diagnóstico, que si bien la mayoría estamos muy involucrados, y de hecho en el mes de diciembre, hace muy poquito, al menos nuestro bloque ha dado apoyo, apoyo político, y el resto de los que formamos parte de esta Cámara y el Congreso para que usted esté en esta posición de poder reestructurar la deuda externa de nuestra Nación. Y realmente en los hechos creo que está ocurriendo algo que en el Congreso hemos perdido, que es este recinto en donde se debe tratar sobre la deuda pública de la Argentina. En este recinto, en las comisiones, en el Congreso, es una facultad constitucional que tenemos de tener la facultad de negociar la deuda externa de la Argentina. Bueno, desde que ocurre esa delegación, se perdió. Y de hecho, hoy estamos padeciendo casi una deuda que se tomó sin seguir ningún procedimiento de información al Congreso que superó los 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ocurrió dentro de un proceso en donde la legalidad del sistema de la delegación obligaba a que los funcionarios del Ministerio de Economía tuvieran que producir dictámenes, especialmente dictámenes que provenieran del Banco Central de la República respecto de la sostenibilidad a la que usted hizo referencia a lo largo de su discurso. Y de ese análisis sobre la inflación, la pobreza, el diagnóstico de hacia dónde fueron a parar esos fondos tan importantes que hoy nos obliga a estar sentados en esta situación, en la que de no tener la suerte de llegar a un acuerdo con los acreedores externos, nuestro país se encontraría en default. Tenemos realmente un problema. Por eso, siguiendo esa línea de uno de los diputados que me antecede el diputado Sarguini, nosotros creemos que el Congreso tiene que recuperar las facultades que son propias y que nos han sido otorgadas por la Constitución. Y un primer paso, siendo usted un Ministro del Poder Ejecutivo que pueda incidir en aquellos proyectos que llegan a nuestras Cámaras, es necesario que se ponga en marcha de manera inmediata la comisión bicameral que pueda hacer el seguimiento de la deuda externa de nuestra Nación. Es fundamental eso, porque es lo que permitiría que todos los bloques con representación, no sólo política, porque de los 257 diputados que formamos parte de esta Cámara, los somos representantes del pueblo, en la Cámara de Senadores de las provincias, y también representamos intereses económicos de los gremios, de los trabajadores, de aquellos ciudadanos que son usuarios, consumidores, recién alguien hacía referencia al grave problema que atraviesa un porcentaje enorme de la clase media de nuestra Nación, que fueron sometidos por una publicidad engañosa del Estado a adquirir crédito de los bancos, del sistema UBA, que hoy está siendo casi imposible de ser pagado. Son cosas que se derivan de que se tomen decisiones en un Poder Ejecutivo sin importar el color político, cualquiera fuera, son decisiones que se tienen que tomar en este Congreso. Y quería decir al respecto, usted ha respondido la mayoría de las preguntas, de la veintena de preguntas que le hicimos en nuestro cuestionario del día de ayer, pero no han quedado algunas sin responder, como por ejemplo, se están haciendo cada uno de los requerimientos de la ley de la administración financiera del Estado, los dictámenes, el dictamen del Banco Central de la República Argentina. No ocurrió eso en los anteriores tomas de deuda, sobre todo la del anterior gobierno, y sobre todo con la del Fondo Monetario Internacional, que llevó a que algunas instituciones de la sociedad civil tuvieran que reclamar judicialmente, de hecho hoy hay un proceso en la Corte Suprema de la Nación, en la que se está reclamando todavía que los funcionarios del Ministerio de Economía del gobierno anterior entreguen la documentación que acreditaba esa necesidad de tomar más de 50 mil millones de dólares como deuda para la Argentina. Esa es una pregunta que me queda colgada. Y finalmente, dos temas cortos. Necesitamos que haya un plan económico de sustentabilidad. Usted lo hizo referencia, lo escuchamos con atención, pero es necesario que salgamos de la emergencia. Por eso nosotros, primero que nada, le deseamos suerte, porque realmente la necesita, porque tiene un piano sobre sus hombros, pero necesitamos un plan de sostenibilidad. Necesitamos soñar que esa Argentina que queremos para los fines del siglo XXI, tenga un plan económico que le dé previsibilidad a todos los que formamos parte y somos actores en la economía, en la política y en la sociedad civil. Y por último, nosotros hace poquito hemos presentado un proyecto que tiende a volver a su lugar original el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, como le decía al principio. Es necesario que el Congreso recupere esa capacidad y esa prohibición de que los organismos del Estado en el Poder Ejecutivo no suplan esta facultad que tenemos en el Congreso. Tiene que haber un presupuesto. Necesitamos discutir el presupuesto del año 2020, porque acá hay también un tema de deuda de las provincias, que también se tienen que abordar no sólo desde el Poder Ejecutivo, sino en el ámbito del Congreso. Tengo un ejemplo. Hoy la provincia de Mendoza, el actual gobernador, está pidiendo que el partido de la oposición, casi de rodillas, le firme o le apruebe en la legislatura de la provincia el rollover para no caer en default una provincia de la Argentina. Esos son temas graves que necesitamos que se aborden y se tienen que abordar en la Ley de Presupuestos. Por eso, una requisitoria nuestra es que cuanto antes podamos discutir el presupuesto 2020, es algo que va a permitir tener previsibilidad. Bueno, esto es un parte de nuestro reclamo, señor Ministro, y esperamos que tenga éxito en esta gestión que está iniciando. Gracias, diputado.